Música Después de estar uno viviendo por ahí en su pueblo, en el pueblo de Auno, pues, vinimos conociendo gran variedad de frutas que por aquí se cultivan en nuestra región, y ahí le ayudábamos por así ir a las personas que hacían este proceso de nieve, de helado. Al ir teniendo esa noción de las cosas, empecé, digamos, a acostarme, a elaborar este producto. Claro, no lo hice desde luego, tuvimos más cosas que hacer antes de esto. Pero ya después de que el organismo a veces te falla o te dificulta hacer ciertas actividades, te da opción a otras cosas que la vida te prepara. Y en este caso, una de ellas fue el elaborar helado. Todo natural, sí, sí. La mayor parte natural. También estamos haciendo ya algunos sabores de productos nuevos de moda que están saliendo. Pero como lo hacemos en la usanza original en bote, quedan muy bien sazonados. Entonces ya ahorita les platicaremos cuáles son los que, donde cualquier café que usted va y consume, Ángel, tenemos aquí en el ar. Teníamos también papaya, mameyes y nueces, igual que en fresas también. Entonces les voy ahorita a mostrar cómo que lleva este sabor de, le llamo eco del valle. Seleccionó las frutas. Ya tengo aquí ya parte de lo que le ponemos y que lleva. Para darle una licuada. En este recipiente que ya tiene parte que habíamos mezclado, lleva la leche ya preparada desde un día anterior, la leche para oxigenarla. Y ya estamos sacando para preparar. También lleva una base para que no quede tan delgado el producto. Aparte de ser el encanto de mi pueblo, es, este se lo, ahora sí que se quedó como para la de TV4. Porque que le dije, cuatro estaciones del año. Tenemos todo en la región, en la comunidad. O sea que lo vemos y lo probemos, lo adquirimos. Por eso de alguna manera podemos sacar ahí una oración, algo así, de lo eco del valle. Pero a la vez, este TV4 se creó para, para exactamente, para el canal 4. Estamos en la mera hora y momento de elaborar producto que todos adquirimos en la mesa, después de una buena merienda, comida, un rico postre, como es el helado artesano Lechamal.